Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy vamos a reciclar bolsitas de té. Vamos a hacer una decoración preciosa con ellas. Todas estas bolsitas de té usadas las puse a secar y ahora vamos a desmontarlas. Vamos a aprovechar el papelito que envuelve el té. Para ello voy a cortar la parte de arriba, quito el hilito que sostiene la bolsa y voy a cortar también la unión que es un papelito arrugado que es lo que une las dos partes del papel. Y saco el té. Este procedimiento es muy fácil, seguro que todas sabéis hacerlo. Simplemente tenéis que sacar el té y aplanar el papel lo máximo posible para que os quede un papel muy lisito. Este papel es el que vamos a utilizar para decorar la botella reciclada que vamos a hacer hoy. Si no tienes bolsitas de té, pues ya sabes, empieza a guardar todas las bolsitas de té e infusiones que utilices, no las tires y las vas dejando secar. Que el papel que envuelve la infusión se vuelve de color, bueno, de un color como veis envejecido que queda súper bonito en cualquier manualidad. Ya he vaciado todas las bolsitas de té y ahora las voy a decorar con este sello. Si no tienes este sello no pasa nada, puedes utilizar cualquier otro sello que te guste. Este es como de una hoja de periódico antiguo, pero puedes utilizar de partitura de música, de escritura caligráfica, de flores, de mariposas... Cualquier sello que tengas y te guste, puedes utilizar. La tinta que utilizo, eso sí, es una tinta que no reacciona al agua. Así que te recomiendo que utilices o bien pintura acrílica o bien este tipo de tintas que no reaccionan al agua para sellar tus bolsitas de té, el papelito de las bolsitas de té. Voy a ir sellando cada uno de los papelitos para así decorarlos y poder utilizarlos más tarde para hacer la decoración de la botella que vamos a hacer en este trabajo. Como veis, este sello es muy grande, tiene bastante estampado, así que puedo hacer diferentes decoraciones en los papelitos. Este sello es de la marca Estampería. Os dejaré el enlace al sello y a todos los productos que utilizo, como siempre, en la cajita de información del vídeo, además de un código de descuento para que vuestras compritas os salgan un poco más económicas. De esta forma voy a ir sellando todos los papeles para decorarlos. Para este trabajo vamos a reciclar una botella de gris. La voy a pintar con gesso o imprimación de color blanco para poder pintar o pegar cualquier cosa sobre la superficie de cristal sin ningún problema. Aplico el gesso con una esponjita para crear un poquito de textura rugosa. Pinto toda la botella y después la voy a dejar secar. Ya se ha secado el gesso de la botella y ahora con el pegamento para decoupage mate de DecorArt voy a pegar todos los papelitos de las bolsitas de té que había sellado en el cuerpo de la botella. Y lo vamos a pegar como si hiciéramos decoupage normal, con papel de decoupage o con servilletas. Aplicamos el pegamento por encima del papel y lo vamos extendiendo desde el centro del papel hacia afuera. Como podéis ver, al ser una tinta la que utilicé para sellar que no reacciona al agua los dibujos no se están emborronando al aplicar el pegamento por encima. Si utilizáis una tinta, por ejemplo la de DecorArt, al aplicar el pegamento por encima se os emborrona todo y queda feísimo. Así que mejor o pintura acrílica o una tinta que no reaccione al agua. Vamos a cubrir hasta el cuello de la botella con estos papelitos. Fijaros que chulo ha quedado, que parece periódico antiguo. Y mientras voy pegando los papelitos os cuento que tengo canales nuevos. Canal de cosmética natural, tengo dos canales nuevos y uno de decoupage también nuevo. Me gustaría que me apoyaréis como hacéis en este canal y os suscribáis a los canales nuevos para que yo pueda seguir creando contenido y haciendo cositas para este canal principal y para los canales nuevos. Yo sé que me apoyáis muchísimo y que me vais a ayudar en este nuevo proyecto que tengo. Os dejo en la esquinita de arriba el enlace a los nuevos canales para que podáis encontrarlos con facilidad. Y una vez hayamos cubierto la botella con el papel, vamos a dejarlo secar. También para decorar la botella vamos a hacer algunos adornos de porcelana fría. Yo voy a utilizar este molde y para que la porcelana fría no se pegue en el molde utilizo harina de arroz. También podéis utilizar polvo de talco para que la porcelana fría no se pegue en el molde. Y en este molde redondo vamos a hacer varios medallones para decorar nuestra botella. Lo voy a aplanar bien con un rulo, pero bueno, si no tenéis rulo podéis hacerlo con un vaso o cualquier objeto redondo para que la porcelana entre bien en todos los huecos del molde. Voy a hacer cuatro de estos rosetones para decorar la botella. Ya tengo hechos los cuatro rosetones de porcelana fría y los voy a pegar con cola blanca sobre la botella. No voy a esperar que estén secos, sino que los voy a hacer con la porcelana aún fresca para adaptarlo a la curvatura de la botella. Y de esta forma los pego a la botella y los aprieto muy bien para que cojan su forma redondeada. El siguiente paso será aplicar una capa de mixtión sobre la porcelana fría. El mixtión es un producto el cual cuando lo aplicamos y pasan unos 10 minutos se pone muy pegajoso. Este estado digamos se llama estado mordiente. Cuando se vuelve tan pegajoso se llama estado mordiente. Entonces ya podemos aplicar el pan de oro sobre él y en ese momento es cuando el pan de oro se queda pegado. Vamos a aplicar el mixtión. El mixtión es el nombre del producto, pero ya podéis encontrar mixtión de muchas marcas. Yo os dejaré el enlace en la cajita de información del vídeo del que yo estoy utilizando. Pero podéis utilizar cualquier marca que tengáis a mano. En el país que vosotros viváis, pues la marca que encontréis, pues esa os sirve. Es mixtión para aplicar pan de oro. Con este producto voy a pintar las florecitas de porcelana fría. También voy a dar unas pinceladas en el cuello de la botella y el tapón que no lo había cubierto con el de coupage. También lo voy a pintar con el mixtión para cubrirlo después con pan de oro. Voy a aplicar con un pincel el producto y lo voy a dejar secar durante unos 10 minutos. Pasado este tiempo se volverá muy muy pegajoso. Así que no hay que tocarlo con los dedos porque si no se nos quedará el pan de oro pegado en los dedos y es súper incómodo. Ya tenemos el mixtión en estado mordiente y ahora vamos a aplicar el pan de oro por encima. Como veis, este pan de oro viene en copitos y se extiende muy bien con los dedos. Yo suelo poner una hoja de papel debajo para recoger todo lo que va cayendo porque todo ese sobrante después lo voy a aprovechar. Me voy ayudando del pincel para colocarlo en los huecos donde no ha llegado. También tengo un pequeño estropajo para después limar los trocitos que van quedando descolocados y los sobrantes. La verdad es que colocar el pan de oro cada día me gusta más. Le estoy cogiendo mucha afición. Fijaros también voy poniéndolo sobre la parte del tapón de la botella y se pega estupendamente. Una vez que esté todo cubierto ya con el pan de oro, le voy dando un repasito suave con el estropajo para quitar todo el sobrante. Fijaros que chulo ha quedado. Y como decía, todo lo que ha sobrado y ha caído en el papel, lo recojo y lo voy a reutilizar para un próximo trabajo. Aquí no se tira nada. Ya tengo casi terminado el trabajo, pero me falta el toque final, que será aplicar una capa de barniz. En este caso voy a utilizar el triple zig que tiene un brillo cerámico y me va a dar un toque final súper bonito. Aplico la capa de barniz por toda la superficie de la botella. Y una vez seco el barniz, ya tenemos el trabajo terminado. Como siempre, espero que te haya gustado. Si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que este canal siga creciendo. También te invito a visitar mis nuevos canales, que tienes el enlace arriba en la esquinita derecha de tu pantalla. Y ya me despido, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!